Para esta temporada son muchas las personas que salen a recorrer el país, unas en son de vacaciones, otras a visitar a sus familiares y otro tanto a estar en paz con el espíritu y el alma. En tal sentido, el Departamento de Policía Valle presentó en Buga el Plan de Seguridad Semana Santa Todos por un Nuevo País. Los cuales van a estar en cada uno de los recorridos, tanto viales como en cada una de las procesiones, haciendo presencia. En esta estrategia, denominada Semana Santa Segura, también se garantizará la protección a la fauna y al medio ambiente. Se van a tener en cuenta planes de flora y fauna, con el fin de evitar la tala indiscriminada, por ejemplo, de la palma de cera. Igualmente, la incautación de toda clase de animales silvestres que los utilizan para esta temporada. El Plan de Seguridad se implementará en todo el departamento y en el caso del Distrito de Buga, con el Coronel Javier Pineda a la Cabeza, se realizó un trabajo parroquia por parroquia. Se hicieron unas reuniones con cada uno de los párrocos de los municipios aledaños, especialmente aquí en Buga, con el fin de llegar a ciertos acuerdos, no solamente con los párrocos, sino también con la defensa civil, bomberos, las administraciones municipales y tener una verdadera planeación en cada uno de los eventos religiosos. Y como ya es tradicional, a Buga se espera que lleguen peregrinos de diferentes partes del departamento, del país, del exterior y de los municipios del Cerrito y Tuluá, para los cuales la Policía de Carreteras le brindará un apoyo. Se tiene previsto por parte de carreteras unas manillas florecentes, las cuales se van a ser utilizadas para las personas y así hay fin de evitar accidentes de tránsito en horas de la noche. Para esta Semana Santa en Buga, se espera que entre 3.000 y 5.000 personas estén arribando a la Basílica del Señor de los Milagros, las cuales serán recibidas por 100 efectivos de la institución. Y tenga en cuenta las recomendaciones respectivas, no deje a los niños solos, no porte objetos de valor y utilice el transporte público. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga.